¡Hola a todos! Hoy estoy haciendo una revisión del Black Decker Dustbuster. Paché este vacío porque necesitaba algo para limpiar la santa de la carpeta alrededor de mi caja de católica. Lo que me gusta de este vacío es que está sincronizado, así que puedo moverlo fácilmente sin ningún riesgo. También es ligeramente, lo que hace fácil de manejar. Tiene una suciencia fuerte, así que se corta el agua y otras pequeñas cosas fácilmente. Y también la batería duró suficiente para mí para limpiar las áreas que necesitaba. También tiene una gran lluvia, así que no tengo que limpiarlo demasiado. Mi experiencia con este vacío ha sido genial hasta ahora. Es exactamente lo que necesito hacer y es muy sencillo de usar. Solo lo grabé, lo puse, lo puse y limpio la pestaña. No llego. Este vacío ha sido muy útil. Se hace limpiar después de mi caja mucho más fácil. En general, creo que este es un vacío genial para limpiar las limpiezas. Recomendélo a todos los que necesitan una limpieza para pequeñas mesas. Especialmente a los usuarios de hogares como yo. Gracias por ver mi review. un luogo la pestaña del hogares como yo. Se guy lo dunque son el que le duchan